Una farruca con franesi Te quiero, no dudes nunca de mí Ay, no, 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 nunca de mí Una farruca con franesi Al mismo tiempo la bailo yo Una farruca te canto a ti Con toda el alma de mi pasión Repentinamente cuando yo te vi Repentinamente te dije que sí Repentinamente yo te di mi amor Con toda la fuerza de mi corazón Una farruca con franesi Al mismo tiempo la bailo yo Una farruca te canto a ti Con toda el alma de mi pasión Si en tu grandeza por dentro Yo me encuentro muy feliz Que hasta que te pides quiero No dudes nunca de mí Ay, no, 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 nunca de mí Una farruca con franesi Al mismo tiempo la bailo yo Una farruca te canto a ti Con toda el alma de mi pasión Ay, con toda, toda el alma de mi pasión Ay, con toda, toda el alma de mi pasión Ay, con toda, toda el alma de mi pasión Ay, con toda, 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 toda el alma de mi pasión